A mi verde y tuyo, 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 a mi historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminaste. Se van perdiendo en el tiempo, mis daños se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba, olvidemos el pasado y vivamos el presente. No sé bien que estoy afuera, pero bien que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y incluso yo voy a engañar, pero a pedir que no me alcanzarías, porque si es mi mamá, no es tuyo, a mi verde y 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 tuyo. A mi verde y tuyo, 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 a mi verde y tuyo Gracias por ver el video.